¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mandinga! ¡Yeah! ¡Jay Lugo! ¡Sururbana! ¡Este servidor! ¡Tipo 10! ¡Come on, come on! ¡Prende la radio! ¡Quiero bailar la noche en Diego! ¡Suelta tu cabello y olvide el reloj! ¡Poco falta ya para que tú y yo! Till I hit the dance floor, hit the dance floor, I got all I need I ain't got cash, I ain't got cash, but I got you, baby Baby, I don't need that bill to have fun tonight Baby, solo te quiero a ti para ser feliz